Mucho gusto, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Es mi primera vez aquí en Radio Palabra de Británica. ¡Ay, es su primera vez! Muy contento, muy contento. Luigi, dale su patadita de la primera vez. ¡Pásame los chimpunes! No, no, de verdad, qué lindo, qué lindo que es compartir con ustedes, con Carlita y con Luis. Y nada, pues, vamos a pasar... Cántanos un poquito, por favor. Sí, claro que sí. Vamos a cantar menos romántica. Perdónen, pero él también es un muy buen imitadora. Exacto. Extraordinario. Se lo escuchaba, de verdad, que es muy, muy bueno. Hola, Luis, te ha estudiado. Cántale, bueno. Te ha estudiado, la beba. No, yo sé de ustedes, son de ustedes, son mis amigas, los quiero mucho. Sigo la carrera de cada uno. Gracias. Es importante, ¿no? Gracias. Ese es bien cívico, ¿no? No, pero yo sé la vida. Amigos tampoco. Amigas con S y con A, pues, C. Saludame a la gente de Chiclayo. Bueno, una romántica, una romántica. Obvio, obvio. A ver, ya. Este. ¿Se olvidó? La que tú quieras. La que tú quieras. Hombre, le cortaron la línea. No la apagó a tiempo. Vamos a domingo. Pasaré por ti esta noche. Ya conozco de memoria el camino hacia la casa. Le fui feliz un día. Es la canción de Domínguez, creo. Y hoy soy una visita más. Me recibes fríamente. Todo está tal como antes. Más tu cuarto tiene llave. Por si atacan los recuerdos. ¿Para qué no agate? Y nos da por recordar. Hasta ahí nomás porque si no... Oye, ¿cómo que...? Yo ya tengo esa llave. Lo que pasa es que has puesto chapa digital. La llave de la casa, pero de la camioneta sí la tiene. Aguanta. ¿Cómo es? ¿Le has dado el duplicado de la camioneta, Carlita? Porque la vemos casi todos los días con tu camioneta. Dos semanas tiene mi camioneta. No hay que decir qué color es porque la ha bañado. Ya no tiene color blanco porque no hay que hablar de esas cosas. Todo lo ha bañado. La gente quiere saber por qué tiene carna de la zona las llaves de tu camioneta. Escucha, eso va a meter a eso. Y tú tienes la camioneta de ella porque nos vimos un evento en Santanita. ¿Te acuerdas unos días? Y tú estabas con la camioneta de Carla. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Lo que pasa es que... Bueno, pues la verdad es que todo comenzó porque a la señorita se le maloló el carro. Yo me fui de gira una semana. Y tú eres un mecánico. Una semana. No, me fuiste una semana. Así empezó. Quiero escuchar que dice... No, 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 no es broma. ¿Y a tú le arreglaste la camioneta? No, de verdad. ¿O le querías hacer bajar de motor? ¿Qué me lo vienes? No, yo me fui de gira de verdad una semana. Siete días. Fue como siete días más o menos hace como tres semanas. Y ese de maloló el campeoneta tiene un tema ahí mecánico. Y me la pidió prestar. Así empezó todo. Se la di. Dijo, no, dale, no te preocupes. La segunda fue, ya una semana fue porque ahora sí, de verdad, la señora se está comprando prácticamente una van. ¡Ay, ay, ay! Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es que yo voy a vender su carro. Ya. Voy a meter una comisión. Ah, ya. Claro. ¿La comisión es para ellos o para...? Para mí, obvio. Y ahí vamos a ver. Y porque lo que pasa es que su carro... ¿Van a bautizar la camioneta así como abautizan? ¡Ah, no! Yo he dicho, prohibido mi camioneta. Hacer tonterías. Claro, sí, no, no. Esa camioneta no se puede salar. Va a ser aval. Yo tengo. En serio, aval va a ser... Yo también tengo un aval. Así. Y ya, ya sale compradora. Tengo compradora. Es que me gusta. Yo compro y vendo carros. Está bien. Ese es un buen negocio. Sí, es un buen negocio rentable. Sí, de verdad que sí. Cosa que de ahí también sale para la operación de la nariz. ¿No, Dimas? Cochina. Escúchame, pero hablando ya de la naricita chimbemenguechona, también tenemos otro. Tenemos una chica. Tenemos una representante. La única representante del norte del Perú. Claro. Correcto. El grupo LGTB. No te salté. Ah, no, falta uno. Es que recién llega, pues. Es el loco. Ahí está. Llegó Batman, chica. Seguimos con él, ¿no? No, con quien tú quieras. No, seguimos con él. Tú eres el jefe, papi. Tú mandas tú a quien quieras presentar. Perfecto. Vamos a comprarlo. Vamos a de frente a Santa Cruz. Nos vamos a Santa Cruz, Bolivia. Correcto. Santa Cruz. De ahí lo sacamos. Porque ahí estaba viviendo. ¿Santa Cruz no te mira flores? No, Bolivia. Bolivia. Es asqueroso. Pero llévala. Ya sé para que conozca. No conoce. Sí conoce. Claro, sí conozco. Tú me llevaste, pues, hace años. ¿Qué? ¿Qué? O sea, los videos que ya conversaban contigo, Carla. ¿Cómo es la vaina? No sé si he sido la pionera, pero hemos sido varias. Escúchame. Escúchame, te voy a destruir. Más después, ya no, después te digo. Escúchame. Pero díselo. Si tienes que decirle algo, aprovecha. Ahorita en las cámaras estamos en vivo. Ahorita en el TikTok, en el Facebook, en el YouTube, en todo. Y hemos inventado un aplicativo. Hasta en el Tinder. Hasta en el Tinder estamos en vivo. Estamos en el Tinder. Yo creo que te voy a responder con una canción que hice así. No, mentira, mentira. Sí, 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 sí. No, no. Y, para, deja de ser. No seas de amor. Deja de traerme problemas. No seas de amor. No seas de amor. No seas de amor. No seas de amor. No seas de amor.